Hello, bueno, eh, hoy estaba tomándole como 500 capturas a videos de Aidan, entonces, pues vamos a ver todos los últimos que le he tomado capturas, si son las 11.40, pero bueno, vamos a apurarlos y espero que se suscriban porque, wey, me tomo como 3 horas ver estos videos, bueno, vamos a iniciar, voy diciendo que todo no es tan buenardo, según yo. Yo al escuchar los rumores de que Aidan Galagher le gustan las latinas, ay, agárrame que me les muestro, si soy. Mamá, ¿estudia o quieres terminar como nombre de la corbata de Aidan Galagher? Yo, ay, creo, noticias, Aidan Galagher conseguí novia, yo, no. El maestro, ¿de quién es el correo? Aidan, el, Aidan es el amor de, limina, te amo, cásate conmigo, 1, 2, 3, 10, 1, punto com. Ah, no, me encuentro mamas que dicen que nunca voy a conocer a Aidan, ah, hubo razón de mi dolor, no voy a decir, si soy. Yo fuera de la casa de Aidan cuando conozco su dirección, no, amigo. Ya iniciaron con los malditos. Ya fue, fue su mamá, ya. Dice, Aidan eligiendo todas las vulgaridades que le quieren hacer sin entender nada. Contexto están los ponimientos. Yo después de irme nadando a Estados Unidos. Bueno, se está Eden Galagher. Mi amigo, ¿tienes novio? Yo, sí. Amix, ¿cómo se llama? Yo, Eden Galagher. Amix, quiero conocerlo. Yo, yo también. X, ¿en qué tato piensas? Mi cabeza. Sí soy, güey. Persona roba niños. Súbete, yo, no. Persona, te digo a conocer a Aidan. Mi mamá, yo. Soy serio. Mis amigos ya bien hartos de mi obsesión por Aidan. Ok. Otro Aidan, si te bloqueo. Yo, el día de mi graduación, le doy las gracias a Aidan Galagher porque gracias a él nunca me arrendecí en mi camino. Yo, mi mamá, no puede ser. Mi mamá, ¿quién vendió a la casa de yo un pleno concierto de Aidan? No, Aino. En clases virtuales, mis compañeros, ¿quieres hacer que salen duplir la carne? Yo vine como Aidan se escapó de mis otras. ¿Qué dices, santa? Le eché venía a las galletas que te comiste. Así que si no me trajes de Aidan Galagher en cuatro horas, te petaste. Soy la única persona que te da la entidad. Te quiero mucho, mi papá. Mi amiga. Tres más dos. Mi amiga. Mi amigo. Yo. El profe. Hoy se revisa la mochila. Yo me poniqué a portar el póster traído en mi calzón. Mi amigo. Mi mejor amiga. ¿Hay a la que no sepa de Aidan Galagher? Yo. Pues su número de teléfono. Pero estoy en eso. Mi mamá entrando en mi cuarto a las seis de la mañana. Yo. Ay, hola. Aidan. Me gustan las hijas inteligentes con pelo castaño, ojos color. En el café. Altos que sepan hablar inglés y que se bañen cada tercio. Yo. Bajalo tu pedo. A ver. Ahí estoy. ¿Qué esperan a que mi mamá se vaya al mandado para poner las canciones de Aidan Galagher a todo volumen? Mi mamá. Espero que cuando llegue se limpie la casa. Yo. ¿Qué esperan para el tier virus? Casarme con Aidan Galagher. ¿A qué reposo que yo me he hecho ustedes? Y el muñequito de foto. La mejor del mundo. Ay, mi hija. Ahí es donde después de pasar 2.5 segundos en México. Ahí nos pierde. Mi mamá. Hija, mira, ¿quién está en la tele? Yo. Ahora no. Me estoy en el baño. No, mi mamá. Pero está esa cara de Dios. No le cambies. Yo. Ay. Más dice que Aidan que si le sirves más pozole es que le da pena pedir porque ya se va a todos los platos de Aidan. Mi mamá regañándome porque no me sigue la ropa, no barrí, no cuida a mi hermano. ¿Qué dice? Yo imaginándome cómo sería ser la cruz de Aidan y que me diga que me va a robar. No sé, Aidan. ¿Es para mí? No, bien. Absolutamente nada. Yo estoy llenando de las 2 de la tarde. Mi novio, te amo. Yo más. Yo. Yo más. Mi novio. A más que venga a leer yo. Oye. Tranquilo, viejo. Para tu carro. Quita todas las tareas y deja recuerdos de cuando se casó con Aidan en su sueño. Ok. Dice. Yo con toda mi mamá cómo me voy a casar con Aidan en gara gastando a ustedes hijos cuatro perros de un conejo. Mi mamá hizo que tenía que ver con la oa los platos. Pues mucho. Mañana. Ay, ¿de dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Qué me pasó? Yo no. No, mi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espérate. Acá hay más. Acá hay más. Ah, no, no, no. Eso es eso. No, tú no. Y no lo en esto, güey. Y no lo en esto. Ahí está. Aidan, si me dejo un me da yo. X, tu galería está lleno de fotos de Aidan. Yo. Javi, es a ti que... El señor que me vigila desde Instagram viendo como lloro porque ninguna foto con el filtro de Aidan sabe me salgo bien. Cuando te despiertas temprano y te quedas mirando un zapato por medio de agrarme en tus maldices tu hija. Nadie es perfecto, excepto Aidan Gallagher. Por lo tanto, Aidan Gallagher no es nadie. Y a mí nadie me llama. Entonces Aidan me llama. Ah, bueno, pues sí. Aidan me llama. Yo se fijo en... Sonic dice... Aidan, me gustaría tener una novio latina. Así soy. De pelo castaño más o menos. Ojos café. Oscuros. Y cal español. Las chicas gringas de pelo rubiojos azules que están sin hermosas. ¡No! ¿Y quién se apotó yo? Dios mío. Aidan, subo una nueva foto. Yo. Uy, sale hermoso. La voy a guardar mi galería. Güey, ya. Ya mucho, ya mucho. Aidan, viendo como quieres robarte a tu ídolo para irse el ídolo. Mi mamá. Hija, levántate acá. Aidan viene a visitar. A visitarte. Yo. Ay, como si esas cosas pasaran. Aidan. Que te levantes que no ves que tuve que viajar desde Los Ángeles a tu pueblo. Cochina. Y abriendo mi regala de Navidad y viendo que no es un Aidan Galagra. Mi maestro. Siento cómo se ven en el futuro. Yo escribiendo mi vida al lado de Aidan Galagra. Amén. Ay, estos chavos de hoy en día. Yo escuchando la conversación intensa de mis compañeros en el baño. Ah, este es el último. Que no, no me acuerdo. Yo hablando dormida. Yo. Chá, Moedán. Un día te voy a hacer tantas citas en tus gremios. Y los vamos a tomar de la mano. Y vamos a ir juntos por un helado de lechugo. Lo que sea que todos me van escuchando. Aquí están migreños. Miren, migreños. Miren. Qué guapo, güey. Qué hermoso, güey. A ver. Aquí vienen las fases. Ah, sí, aquí en el video que dice, sí, se me actúa mal, güey, y le muero a mi biomundo. Ah, acá hay otra. Hay dos personas que te odian, y nada más, así como lo hiciste con los números. Estas son las que nunca se hizo. Eso no sé cuándo lo tomé, pero es que, güey. O sea, mis otros favoritos, ¿cuál es cuál es la? Esta, esta, es que, güey, mira, güey, qué hermoso, güey, es divino, es precioso. Bueno, y también, este, esta, 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 y esta. Ah, no, esta, no, esta. Creo que no tengo más fotos de ahí, güey, no tengo más. No, güey, no tengo más. Eso creo. Aquí tengo... Ah, sí. Yo, yo sí me enamoré de la vida en Galagra, y yo solo te pedí la tarea. Ay, pasa mucho. A ver. Antes de esta cosa, ok, no, esta, no. A ver, bla, 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 bla. Bueno, aquí tiene algo interesante. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Ay, qué hermoso conmigo. Bueno, pues, sí, eh... Ay, mira, la idea está llena de... Espérate, espérate. Que lo que más llena aquí son fotos. Es serio, no, las aplicaciones son tantas, ya lo sé. Sí. Güey, tanta foto que tengo que... Miren, aplicaciones se llena más. En imágenes 0.6. Pero tengo más imágenes que otra cosa, güey. No, pues, sí, papá, güey. No sé, pero yo no voy... Yo cuando estén, no voy a imprimirme esta foto, perdón. A imprimirme... Esta de aquí, de los greños. Y esta de... ¡Aaah! ¡Veo, mira, veeo! Me muero, güey. Me muero, me muero. Ay, que me cae todo el celular. ¡Qué sí, junia! A ver, pues, sí, me voy despidiendo. Y, pues, sí, les digo bye. Y... ¡Bye a todos! ¡Adiós! ¡Goodbye! Pues, sí. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Despídate, Aidan, el hermoso, precioso Papo Churro Bello! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.